Estaba en directo Voy a comprobar A ver si aquí funciona No me salta Vale, ahora Perfecto Vamos a poner un poquito de música de fondo Mientras va entrando aquí la gente Ahí estaría Letters Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a pintar aquí Unas bombas A practicar A ver si viene más gente por aquí Y ya se anima esto un poquito más A ver, tenemos aquí a Letters Hans, Jair, Neuen, Han, Benja, Tiago ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Orlandito, un saludo Miguel Jair Un saludito a todo el mundo Muchas gracias por pasaros por aquí Bueno, pues vamos a pintar un ratillo, ¿no? Como estáis viendo en el título Pues vamos a Practicar un poquito Las bombas Que no se me dan muy bien Así que a ver si hoy Puedo sacar Varias bombitas así Interesantes Y... Y sale algo guay Me queda solo Cuatro páginas Para terminar Este blackbook Así que A ver si podemos acabarlo hoy Y os lo enseño Completo O si no Lo hago en algún vídeo Lo que sea Machucao Un saludito Ari, hola Nevet Vasco Arier Un saludo Para Perú Alexi Hola Hans Newen Orlandito Muy bien Bueno, pues vamos a intentar pintar aquí Un poquito ¿Vale? Vamos a Voy a Coger Aquí Bueno, en principio voy a hacer pequeñas bombas ¿Vale? Para ir practicando por aquí Y a ver qué va saliendo ¿Vale? Y si acabara ya esto Pues a lo mejor cojo un folio Y entonces ya empieza a pintar otra cosilla ¿Vale? Bueno Pues vamos a utilizar métodos más sencillos Para ver a quién le pintó el primero Así que El primero que comente en el chat La palabra Bomba Tiene su primera bomba Así que a ver quién es el primero En comentar ¿Quién comente bomba primero? Vale El primero ha sido Aquí lo tenemos Espérate Voy a parar esto Porque si no Me bombardeáis aquí El primero ha sido Machucao Así que Machucao Enhorabuena Vas a tener tu primera bomba Así que Dime qué palabra quieres que ponga Y Y yo la pinto Esperamos aquí A machucao Que responda B P E ¿Vale? Sencillito Tres letras Estupendo Pues vamos a empezar A ver qué me sale Porque ya sabéis que yo Los Las bombas regular La verdad Pero A ver qué sale Era B P E Me la apunto siempre En una esquinita arriba Porque sabéis que se me olvidan Las letras Y las palabras que me decís Entonces prefiero apuntarme Y luego ya voy Pintando Hans Cruzito Dice No, no Fui yo Revisa bien Sí, bueno Os la acabo de enseñar En la pantalla El primero que ha comentado Bomba Ha sido Machucao ¿Vale? Tú has sido el tercero Porque después ha estado Letters Y después tú ¿Vale? En la próxima pues Más suerte ¿Vale? Vale Pues BPE A ver qué sale esto Os aviso que soy muy mala Haciendo Bombas ¿Vale? Hacerlo un poquito Más 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 grueso Sé que las bombas Se hacen directamente ¿Vale? Pero Como todavía estoy Aprendiendo Pues prefiero hacerla Con Con la Primera A ver ¿Cómo sabe esto? Vaya desastre De bombas Pero bueno Quizá aquí Así Vale Ya me he equivocado ¿Lo ves? Si es que siempre me pasa lo mismo Era La P A ver Cómo hago yo Abre una P Vaya miedo De bombas Bueno Más o menos Yo Bueno Un intento Entonces Para ser la primera Yo creo Más o menos Podría dar Por Por Válida Bosca Me dice Por aquí Que no sirve Para hacer bombas ¿Tú estás viendo esta cosa? Yo creo que tampoco Pero bueno Fernando Villanova Dice Y ya tenía mucho tiempo Que no veía un directo mío Porque no da tiempo Para las clases Pero ahorita sí puede Saludos Un saludito muy grande Fernando Muchas gracias por pasarte Vamos a delinearlo Con Con negro Bueno Más o menos Alex dice Que esperan No haber llegado Muy tarde Pues no Vamos Llevamos aquí Siete minutos Vamos a utilizar El truco De quien comente Primero Se lo lleva Porque Si me pongo Hace Sorteo Nos dan Las tantas Así que Vale Vamos a ponerle Colorcito Vale Voy a ponerle Largo por detrás Que no es opción A ver Lo que tengo Por aquí Me he hecho Lo mismo Vamos a ponerle Por aquí Estoy utilizando El 48 Vale ¿Cómo lleváis Lo de quedaros en casa? Contadame por aquí ¿Vas a hacer el vídeo De reaccionando graffiti? O sea, perdón Reaccionando graffiti Sí, sí Lo voy a hacer Ahora Quizá lo grabe Mañana O pasado No sé Todavía no No sé Cuando lo grabaré Pero Avisaré Por Instagram No sé No sé No sé Norma Yáñez dice por aquí que cómo va la cuarentena Yo por ahora bien, la verdad No estoy muy agobiada Bueno, un poquito, pero tampoco mucho Entonces por ahora, bien Por ahora bien Todavía queda un tiempecito más Pero bueno ¿Tus amigos sabes que tienes un canal? Sí Sí, lo saben Bueno, primera bomba Intentada Vale, vamos a la segunda Vale, el primero que comente La palabra graffiti Se lleva el siguiente Machucao, dice aquí gracia De nada, hombre Vale, tenemos ganador El primero que ha comentado Tenemos aquí la palabra graffiti Para que veáis que el primero que ha comentado Ha sido aquí A ver, un poquito aquí más abajo Vale, espérate Que me pierdo Aquí, vodka Así que vodka, enhorabuena Vas a tener tu bomba Así que dime que quieres que Que pintes Y yo, pues lo pinto Gorka Marco Calero Hola, un saludito ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vodka, dime que quieres que pinte ¿Qué palabra? Vodka Vale, tú ven Esa ha sido sencillita Vodka Tú ven Vamos a intentar otro estilo Diferente Yanko me dice Que si le regalo uno Pues mira, aquí hay Si miras por aquí abajo Creo que hay 19 personas ahora mismo Entonces Voy haciendo sorteo ¿Vale? Digo, comenta tal palabra Y si eres el primero que lo comenta Pues te llevas la pieza ¿Vale? Bueno, la bomba en este caso Vamos a por vodka Que ha ganado la siguiente Uf, la V Otra letra Nada, un poquito más grande Eso supuestamente es una V ¿Vale? ¿Y cómo los vas a enviar? ¿Cómo que los voy a enviar? No, estos se pintan aquí solo Y no los envío Los que envío son sorteos de verdad Como el que tienes en el canal Que ahí sí Estoy sorteando un Una pieza original Grande Con muchas pegatinas Y muchas cositas Así que si quieres vea el vídeo Y participa Desde ahí Que por cierto Me han preguntado alguien por Instagram Que si se podía Acortar el plazo Del sorteo Y la verdad es que Lo cambié Antes de que me lo dijera Esta mañana mismo Cambié el vídeo Le corté Una parte Y puse en un comentario Fijao Que el sorteo Acababa el día 22 Es decir Este domingo ¿Vale? A las 12 de la noche Oro española Y el lunes diría Quien ha ganado ¿Vale? Así que Ese es el pequeño cambio que hay Bueno Vamos allá La O A ver Que mierda de letras Pero bueno Vale Más o menos Puede dar por valido En España aplaudieron A las 9 Sí Se aplauden todos los días Así que A las 9 menos algo Acabaré El directo ¿Vale? 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 Y Bonzo dice que si llegó tarde Pues no, porque estamos haciendo Varias bombitas, ¿vale? Voy a intentar hacer unas cuantas muchas A ver si me da tiempo Que yo creo que al ritmo que voy si me da tiempo Pero de todas maneras si te quedas Lo comprobaré ¿Cómo vas a sacar el ganador Del sorteo de los stickers? Pues a mano Bueno, a ver Cogeré todos los nombres Los pondré en una lista Pondré doble participación A las personas que compruebe yo Que me siguen realmente en Instala Y al azar En un programa de estos En un programa de estos de ordenador Espérate, el regato ya quiere entrar ¿Qué quiere? Venga, entra, anda ¿Ves para caber? Vale Vamos a hacer A ver si no se corre la tinta Espero que no, pero No puedo A ver A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Venga, pasa Venga, pasa Esto está un poquito húmedo todavía ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere? ¿Quieres salir en el vídeo? ¿Eh? Bueno Bueno Ahí estaría El otro Bueno Ahí estaría Bueno Bien Cuidado 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 Porque Como Vida Puigas Cuidado Evident копio A ver qué decís por aquí, muchas gracias, no hombre, nada más a ti, pues estoy leyendo, ¿es el que se subió al tejado? No, el que tengo aquí ahora mismo es Coco, que es el que está aquí, que es muy bueno, es muy tranquilo, muy obediente, y tengo otra gata, que es más pequeña, que está loca, y hace lo que le da la gana, sinceramente, y está por ahí dando vueltas. Bueno, tus plumones los compraste todos juntos o por separado, porque aquí en Chile cuesta un dólar cada uno, vinieron todos juntos, o sea, vienen todos en una caja de 168 colores, y está súper bien, la verdad, cuestan menos de un euro cada uno, así que están súper bien. Joshua, hola, ¿qué pasa?, ¿cómo estamos?, ¿todo bien?, ¿puedes hacer una bomba con el nombre de Nago?, bueno, ahora cuando vaya el siguiente sorteo, prueba suerte y a ver si te toca. Bueno, vamos al siguiente, vale, el primero que comente, la siguiente palabra que yo voy a decir, es la persona que se va a llevar la siguiente bomba, ¿vale?, ¿estáis preparados?, la persona que comente primero la palabra coco, se lleva la siguiente bomba, la palabra coco. Veamos aquí, estaba cariéndose al gato, vale, ha sido Tiago, Tiago, os lo enseño por aquí, a ver, aquí están hablando, tal, 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 Tiago, coco, estuve viendo Tiago, pues enhorabuena que hayas llevado la siguiente bomba. Así que dime qué palabra pongo y tienes para ti la siguiente bomba. Tece, estupendo. Tece. A ver, ustedes cuando comentáis, ¿vale?, como comentáis todos al mismo tiempo, parece que sois ustedes los primeros que habéis comentado, pero yo os enseño lo que me sale a mí aquí, ¿vale?, entonces el que me sale a mí es el primero que se lo lleva, ¿vale? Hacemos siempre la misma norma, que si a estas dos personas ya le han tocado, no pueden participar en la siguiente, ¿vale?, porque ya han tenido el suyo, ¿vale? Bueno, vamos con tece, veamos, un segundito, bueno, vamos allá a ver qué sale, vamos a probar otra cosita por aquí. Uf, una feta, a ver. Oye, pone tan mal, ¿eh? Vale, yo creo que... Más o menos, ¿no?, ¿puede dar por válido? F en el chat, ¿por qué?, ¿qué ha pasado? KSR, ¿qué pasa?, ¿cómo estamos?, un saludito. Buenardo, estupendo. Vamos a ver, vamos a meterle un tono así, voy a guardar otro, voy a meterle un azulito, voy a seguir con este, el oscuro, el negro este, y voy a guardar este. Vale, voy a utilizar el 66, ¿vale? Os recuerdo que los colores aquí en YouTube, en los directos no se ven muy bien, así que si queréis ver el resultado mejor luego en Instagram, en plan el color, mejor, porque aquí los colores regula, la verdad, no se ven muy bien. ¿Qué te pasa ahora?, ¿este gato? Si quiere que lo coja, estoy en directo y no los planes, hombre, de coger gato. Bueno, ya estaría, un segundo de esta parte, mejor cierro la vuelta y ya está. Eh, ¿tu color favorito?, el azul. Así ya se seque. Lo malo, que como son de alcohol estos, tardan un pelín en secarse, y luego si quiero pintarle que el outline con este, con el mismo rotulador, como que no seca bien y se corre la tinta. A ver si consigo que no se corra. En tu. C bana coûte. En tu. En tu. ¡Buenito hashtag! Vale, ¿qué tal? ¿Os mola? Voy a ponerle... ¿Cuánto le ponéis a este, de 1 al 10? Hay que ser un poco crítico, porque es que si no, todo no lo hago bien. Hay que ser realista. Un 7. Un sería 40 millones. Bien, bien. Y si le pongo como llamas, es que no me cabe. Ya le pondría por aquí encima, pero no me cabe, pisaría el de arriba. 7,5, 8, fuego, 8, 1, 9, tela. Estupendo. Bueno, vamos a intentar poner... Yo es que realmente, no sé ustedes, pero yo el blender este, el 0, no sé para qué sirve, porque para degradar no funciona. Vamos a probar a ponerle aquí un poquito, a ver si luego se aclara. No sé. Sí, parece que aclara un poquito. Vamos a probar ahí y a ver si después hace algo. Bien, ¿no? Entonces. Estupendo. Pues vamos al siguiente. Voy a ponerle aquí el tag. Vamos a poder ir quejada, eh. Tag y bomba. Bueno, vamos allá. El siguiente. Vamos a hacer el siguiente con... Me parece que se remueve dos tintas para degradar. Sí, supuestamente es para degradar, pero no sé cómo funciona. Ya investigaré. Vamos a quitar un poquito de luz aquí, a ver si así se ve un poquito mejor. Es que no... No sé. Se ve raro los colores. Bueno, da igual. Siempre pasa lo mismo. Vamos al último. A ver, vamos ahora con una pregunta, ¿vale? A ver, en vez de una palabra, una pregunta. Así no es el primero que responde directamente, sino el primero que responde bien, ¿vale? La pregunta va a ser la siguiente. A ver, a ver. Dejadme pensar. Yo soy muy mala para estas cosas. A ver. Algo así que no sea muy difícil. Acuérdeme que todos quiero más. No, no, eso no se puede decir. Mmm... Ay, no me sale ninguna pregunta. Vale. A ver. ¿Cuál es el estilo de graffiti que más me gusta pintar a mí? A ver quién es la cierta. Lo he dicho varias veces. Pocas veces, pero lo he dicho. Subo una foto a tu historia de las bombas. Sí, luego la subo a mi... A las historias no. Lo subo al... Al perfil. Vale, tenemos ganador por aquí. Tenemos ganador. Para aquí el chat. Y os lo enseño. Enhorabuena a... Ay, se ha quitado, se ha quitado. Aquí. El primero que ha respondido bien ha sido... Aquí ha dicho bombas, piezas, no sé. Wild Style. Aquí está. Gorka. Casi por segundos, ¿eh? Miguel ha estado ya ahí. Pero ha ganado Gorka, ¿vale? Efectivamente, el estilo que más me gusta pintar y ver y tal es el Wild Style. El Wild. Así que enhorabuena a Gorka. Que... Que te has ganado la siguiente pieza. Tú has sido el segundo, Miguel. Lo siento. Jejeje. Así que... Gorka, dime si sigues por aquí. Te hago la pieza... La bomba. Y si no, pues lo pasamos al segundo. Que ha sido... Miguel. Gorka, vale. Soaz. Soaz. Uy, se ha quitado la música. No. Vale. Eh... ¿Vas a hacer otro? Sí, sí. Tengo tres páginas más. Jejeje. Bueno, yo creo que una orilla más podría estar. ¿Sabes? Pintando. Vale. Soaz. Un S. Soaz. A ver... Vale. Una S. Más o menos. ¿Logo subirás fotos a Instagram? Sí. Luego lo subiré. Ya almorzaste. ¿Ya almorzaste? Sí, ahora mismo lo que estoy es merendando, pues. A ver. Ahí, carita de psicópata. Que no falte. Soaz. Vamos a hacerlo a la inversa. Mmm... Bueno. Más o menos. Más o menos. ¿Se puede dar polvo alido? Bueno. Yo creo que sí. Más o menos. Está hecho. Vamos a ponerle... 33. A ver si pinta. 33. Ahí lo veis. Un... Amarillo melón. No sé de dónde sacan los nombres, pero bueno. Amarillo melón. No sé de dónde sacan que esto es amarillo melón, pero bueno. Si fuera amarillo así... Más naranja me lo botó, pero bueno. Os pregunto yo ahora a ustedes. ¿Cuál es vuestro estilo de graffiti que más os gusta ya sea ver o pintar? Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el white style. O sea, a mí para pintarlo es el estilo que más me mola. Así las letras súper en revés. O sea, que tenga mucha... No sé, que esté complicada la pieza para verla, leerla y hacerla, ¿sabes? O sea, todo como muy complejo. Me... Me... Me mola. ¿A ustedes cuál? El ilegal, el white style, canvas, bombas... Eh... Newe no sabes de estilos. A ver... Esto sería una bomba, ¿no? Un throwy en inglés. Eh... Los white style son los que son así más... Eh... Complicados. Que son así más grandes. Las letras tienen muchísimo detalle. Casi no se puede leer la... Lo que pone apenas y... Que son más complicados, ¿sabes? Y luego tienes pues los tags y... Y más estilos y piezas más simples. Eh... A ver... Me gusta más el white, pero me gusta dibujar más sencillo por mi propio estilo. Guay, guay. A ver, yo... Wild me gusta pintar muchísimo. Lo que pasa es que como me llevan tanto tiempo hacer una pieza... Pues así en directos y tal prefiero hacer o bombas o piezas más simples. Pero a mí lo que realmente me llena de pintar son... Son piezas así... Estilo wild. El wild, entre menos se entiende, es mejor. Exactamente. Estoy 100% de acuerdo contigo. Cuanto menos se pueda leer, menos. Más chulo que da. Eh... Yo voy para los tags y throws. Guay, guay. Bueno, pues entonces en esto estarás ahora mismo llorando con lo que estoy haciendo. Porque vamos... Vaya destrozo más grande. En Colombia casi no se ven... Wild. Solo... Bombas ilegales. Bueno, es que también depende mucho del sitio. También te digo que aquí en mi ciudad nada más que se ven... Bombas mal hechas, ¿sabes? ¿Cuándo otro sorteo? Pues a ver... Sorteo, sorteo de enviaros algo a casa... Todavía está activo el de... El sorteo... Ahí, ¿cómo se llama? El del canal. Que por cierto... Le podéis decir a vuestros amigos que participen... O a vuestros familiares, ¿sabes? Que podéis participar con... Yo qué sé... Con la cuenta de vuestra madre... O de tu primo... O yo qué sé... ¿Sabes? Que yo cuando me... O sea, cuando participo en algún sorteo o algo de eso... Lo... Lo hago siempre. Hizo... La cuenta de mi madre o cosas así. Está un poquito... Ahora. Vale. Está un poco desenfocado. Hastaac kids. Qué insanity... Oye, pues este me ha gustado como ha quedado, eh. Se ha quedado chulo. A ver. esto es lo malo que cuando pintas con el rotulador encima del lápiz luego no se borra pero bueno bueno pues ya tenemos la primera página de bombas pintada que os parece os mola el que más me gusta es el de burka si la verdad es que me ha quedado muy guay con los colores está chulo bueno vamos a por la siguiente página se me ha doblado un poco aquí, me da un coraje pero bueno bueno pues vamos allá el primero que comente a ver qué palabra bien escrito, tiene que estar bien escrito si no está bien escrito no lo doy por válido el primero que comente la palabra blackbook se lleva a la siguiente bomba veamos vale, tenemos ganador vale, vodka ya participó machucao también participó entonces la persona que ha ganado es mira que tenemos a vodka machucao pero los dos ya han tenido su graph así que el siguiente está bien escrito sería Jair Aguilar entonces Jair enhorabuena dime qué palabra escribo que te ha tocado me preguntaba por aquí Gonza que si alguna vez le he gastado dinero a mi madre sin que mi madre lo subiera pues no la verdad no nunca le he cogido dinero así a mi madre en secreto me parece un poco feo eso pero bueno vale vale aquí RG4 uff un número encima RG4 a ver qué tal sale esto porque los números son complicates eh ay que ternudo me he resfriado ya ahora RG4 a ver cómo lo hace R G4 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 no escuché que tenía que escribir bueno no pasó nada para la siguiente prueba vale vale más o menos vale algo así vamos a ver RG5 nos vemos en el próximo ¿Estáis alguno de ustedes pintando? Comentarme por aquí Porque algunos de ustedes me habéis dicho Que mientras veis los directos y eso Como que os inspiráis y empezáis a pintar Yo creo que esa es una manera muy guay En la que podemos hacer así como sesiones de dibujo ¿Sabes? Y vamos hablando y pintando al mismo tiempo Y no sé Una tarde creativa, ¿sabes? Y está guay Luego me enviáis lo que pintáis y eso Y le echo un ojo Peor o poco para resfriarse Pues sí, la verdad Pero bueno Vamos a ponerle El color clarito Vamos a probar con este Vale, este no creo que se vea mucho en cámara Porque es súper Clarito Pero bueno ¿Conocen la FMS Argentina? Hombre, claro Viste la noticia de que un hombre de la calle Le dijo a una señora Que si le tocaba las partes íntimas de ella Le daba un rollo de papel higiénico Eso sucede en España ¿Cómo te parece? La gente está fatal, te lo juro No entiendo qué le pasa a la gente en la cabeza Yo es que hace mucho tiempo que perdí la fe en la humanidad Sinceramente No... No tienen remedio, la verdad Algunas personas no... No dan pa' más A mí me inspira mucho Pero ahora no estoy dibujando Porque quiero ver cómo dibujas Ah, bueno, bueno Vale, guay ¿Conoces a Wash? Hombre, claro Me gusta la canción suya de canguro Está guay Otco me dice por aquí Una vez le dije a un guayón, supongo Que viendo vídeos de artistas pintando en YouTube Me inspiraba y me dijo que era una mierda Y que si no Y que así no era una forma para inspirarse Hombre, tú te puedes inspirar, yo que sé Viendo hierba crecer Y a lo mejor te inspiras, ¿sabes? O tomándote una embaranza Es que a cada persona le inspira una cosa diferente Entonces Las personas que critican esas cosas Pues me parece una tontería A cada uno le inspira lo que le inspira Y ya está, ¿sabes? Si a ti no te inspira Pues bueno Que te inspire otra cosa Pero No hay por qué meterse con Con lo que hace otra persona ¿Vale? Porque consideras que también se inspira muchísimo Viendo vídeos de gente pintando ¿Cuál es tu género de música favorito? El mío sin duda es el rap All School Underground Es que a mí me gusta cualquier tipo de música Escucho de todo La verdad Así que no te podría decir solo uno Es que voy por épocas ¿Sabes? En plan Una semana estoy escuchando a lo mejor Música en inglés pop Así un montón Otra semana me da por el dubstep Otra semana me da por el trap Otra semana me da por el rap Otra semana me da por Música en español Yo que sé Es que Soy muy cambiante Entonces Escucho de todo prácticamente Y a Trueno Hombre Trueno Claro La canción esta última que ha sacado La de Atrevido Qué fantasía de canción De verdad En bucle la tengo puesta Patada de canguro Golpe duro Totalmente MKS Es tu favorito Interesante Para cuando pintas en papel Uy en papel En papel Pinto siempre En pared Pues todavía no Más pa'lante Cuando Esté yo Segura 100% que quiero pintar una pared Y pintarla bien tranquila Y tal Pues la pintaré Por ahora mismo No Me hace gracia Porque ponéis aquí Las letras Y las estoy cantando Mentalmente Carga Más tarde te envío Por esto Unas piezas que tengo En mi sketchbook Para que conozcas un poco más Lo que hago Por aquí Vale Estupendo Atrevido Pai Totalmente Bueno Voy a seguir pintando Porque si no Me dan las tantas Me pongo a leer Y se me va El tiempo Y se me va ¡Gracias! Soke, hola, un saludito ¿Por qué no activas las donaciones? Es que todavía no monetizo en YouTube Pero tengo puesto en la descripción Un link de Paypal De donaciones Por si alguien quisiera donar algo Pero vamos, que no tiene por qué En el caso de que quisieras Ahí en la descripción hay un enlace Yo soy de España Pero disfruto más la FMS Argentina Me gusta más Y es más alegre a mi gusto Pues estoy totalmente de acuerdo Yo me he visto prácticamente la FMS de Argentina Si no entera, muchas batallas De este año pasado Porque la descubrí Y me gustó un montón Y la seguí más Y no sé Me moló, me moló mucho Y la de España Pues me he visto unas pocas Conozco tu usada Típico, ¿no? El Chuty Hay como se llaman Es que, o sea Me sé las caras Pero es que yo para los nombres Soy malísima Os lo juro Pero mala, mala Para los nombres Y ahora mismo Pues no me acuerdo Pero vamos Uno que siempre tiene los pelos así de colores Que es muy delgado El de las metralletas ¿Cómo se llama? El Pirro Rojo Ese BTA, ¿no? Era algo así Y más Pero El de los pelos azules Y Pero me gusta más la FMS Argentina Felicidades por los 2.400 Ay, muchísimas gracias No me había dado cuenta Ya Es que hemos llegado ya Fíjate Ese, BTA Escones Claro BN Claro, BN De los que ganó la Red Bull Es verdad También se me había olvidado Yo estuve viéndola en directo Hasta las 4 de la mañana Porque ahí supongo Que sería más pronto Y yo me vi toda la FMS Argentina En directo Guau, pues eso Sí que tiene valor, ¿eh? Mirártela en directo Pero oye, sí Guay Yo me la veía en O sea En radio frío, ¿no? Con helado Como dice mi abuela En grabado Bueno, pues Aquí estaría El de RG4 Vamos a por el siguiente Vale El que me diga primero Es que no sé, tío No se me ocurre nada Vale Quien comente primero ¿Qué edad tengo? Se lleva el graffiti ¿Qué edad tengo yo ahora mismo? ¿Piensas dedicar algo más Aparte de tatuar y dibujar? ¿O te quedarás con lo que haces? No, o sea, yo No sé si Cuando llevas en el canal Si te habrás metido en algún director En el que me han preguntado Pero yo estoy estudiando En la universidad Ingeniería electrónica industrial Entonces yo Estudio para ser ingeniera Entonces no No pretendo Dedicarme y ganar dinero Pintando Dibujando Ni nada de eso O sea, yo lo tengo como un hobby Que si aparte Pues me da dinero Pues oye Estupendísimo de la muerte ¿No? Al hacer algo que te guste Y encima que te dé dinero Genial Pero a mí lo que realmente Me llena al 100% Es la electrónica La ingeniería A mí es algo que me flipa El de grafiti también me flipa Y me gusta mucho pintar y tal Pero a mí Yo veo Yo que sé Un circuito Y me vuelvo loca ¿Sabes? Entonces pues No sé Yo quiero ser ingeniera Pero que en su tiempo Pues pinte Grafitis Y me gusta O sea, quiero seguir pintando Quiero seguir Haciendo vídeos Haciendo directos Y cositas de esas ¿Sabes? Que por Dedicarme a otra cosa No significa que vaya A dejar de lado Esto Bueno, vamos a ver Quien ha comentado primero Mi edad Tenemos por aquí A Hans Que ha dicho que tengo 23 Newen Que ha dicho que tengo 23 Y el que ha acertado primero Ha sido K-O-S-S Tenemos por aquí Lo ves 23, 23 Y tengo 21 Tengo 21 Así que K-O O K-O-S-S Has ganado Hianlus ha ido un poquito 17 No, 17 Demasiado poco Y ahora se lo pasé Hace mucho tiempo Vera me dice que hay 25 Madre mía ¿25 para esto? 23 No 21 Tengo 21 Así que K-O-S-S Si sigues por aquí Enhorabuena Te toca El siguiente La siguiente bomba Dime que palabras Quieres que ponga Nunca nos abandones Carca No hombre Nunca No, no No tengo pensado Irme de YouTube Que yo estudio Y hago otra cosa ¿No? O sea Hago mis vídeos Pinto Hago los directos También trabajo en Fiverr Como os estuve contando Tatuo Aparte Por las tardes En mi casa Así que yo Hago muchísimas cosas Yo soy polifacética Que se dice ¿No? Así que K-O-S-S Estoy viendo Hashtag Mi wifi valento Oye Que guay El emoji ese No sabía que había Emojis de esos Tan guays Por aquí Delta Bueno K-O-S-S A ver que sale de aquí ¿Vale? 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 me ha quedado este muy pequeño vale, sí que hago ese ese vais a apretar todo esto a emojis, ¿no? ala, que guay hay un emoji de quedarse en casa en youtube, que guay es dos puntos elbow, coke y supuestamente sale no sé bueno, vamos allá vamos a ponerle este mismo un 87 conoceis a dog tv ¿sabéis quién es? voy a cerrar la puerta un segundito ya está ¿sabéis quién es? uy, madre mía la cantidad de emojis ¿sabéis quién es dog tv? seremos una gran familia en casa viendo directos de carca oye, pues mirad muy bien mientras que os quedéis en casa está genial yo sí, lo único es que no entiendo lo que dice pero me gusta su graffiti es que no sabéis inglés voy a limpiar un segundito esto porque creo que está a ver si ahora se ve mejor un poquito mejor creo ¿no? que eso que es que a mí me gusta llevo llevo un tiempo o sea, bueno llevo ya un par de minutos y eso siguiendo y me gusta me gusta me gusta como pinta está guay y dijo que iba a crear una sección nueva que me llamó mucho la atención y dije ostras que guay que era de sus seguidores le enviaban como una especie de boceto o sea, un graffiti pero que no estuviera terminado y él lo que tenía que hacer era terminarlo y dije ostras que idea más guay digo, a ver no se la voy a copiar pero voy a hacer algo parecido porque me pareció una idea muy chula lo de terminar un graffiti suyo o sea que él uff, mierda no se habla que él terminara el graffiti de otra gente ¿sabes? me parece una idea guay y se me ocurrió pues eso ¿no? que podía hacer o de se me van las cosas de la cabeza no os podéis imaginar el nivel tan grande de de TOC que me dan no saber ni de lo que estoy hablando pero bueno da igual yo me lio sola que me gustó su exención y ya está que no sea la que yo copié y quería hacer algo parecido pero que no que no fuera tan parecido ¿qué Xiaomi tienes? lo tienes aquí en la descripción es Xiaomi Mi Mix 3 es el que es así puesto y si le das por abajo sale la cámara me tocó en un sorteo fue increíble tengo mucha suerte para los sorteos y esas cosas me han tocado muchas cosas en el sorteo menos la lotería me han tocado muchas cosas me han tocado mira me tocó el móvil que tengo el Xiaomi Mi Mix 3 este me tocó también esta pulsera la Xiaomi Mi Band 4 en otro sorteo me tocó un corte de pelo gratis y más cosas también creo que me han tocado lo que pasa que a mí no me recuerdo me han tocado varias cosillas a ver voy a decir por aquí a mí me encanta Japón y y yo estaba pensando en ir pero justo vino el maldito coronavirus sí, bueno mucha gente se había dado sin viajes y eso tiene un inglés muy cerrado y mi inglés es pésimo bueno ten en cuenta que si te pones los subtítulos puedes que aprendas inglés eso es bueno me gusta el marcador negro sí, a mí también está muy guay está bien baratito y bien bueno haz un vídeo puntuando comentando grafitis de subs puede que lo haga mis profes me reclaman por hacer dibujos en clase y no prestar atención muy mal hay que prestar atención hay que pintar cuando se tiene tiempo libre no cuando se está ocupado en el colegio ¿por qué no muestras tu cara en los directos? porque no se utiliza bien la aplicación esta de los directos y para hacerlo tendría que tener dos cámaras y con la que se puedan hacer directos y nada más que tengo una webcam con la cual no podré hacer directos porque se ve súper mal y para poner mi cara y a la vez pintar lo veo un poco complicado ahora sí a lo mejor otro día no sé quizá dentro de un par de días en vez de hacer un directo en el que esté pintando pues hago un directo con mi cara y hago un directo bien egocéntrico y hablamos un rato sin necesidad de pintar que lo veo menos llamativo para ustedes pero solo escuchar a mi hablar pero bueno también puede ser si esos directos con mi cara a lo mejor haga alguno en Instagram que nunca he hecho ninguno pero bueno pues aquí haga alguno no sé ya avisaré yo no tengo un sorde en el sordeo bueno no pasa nada cada uno con lo suyo bueno vamos a ponerle ¿se acabó la música ya? no me lo puedo creer bueno vamos a poner otra y en 20 minutos acabo ¿vale? 20 minutos a ver si me da tiempo de hacer una o dos más ok Y ya está. Vale. Bueno, pues vamos a hacer, vamos a firmar esta de aquí, con un post. Vamos a hacer... Vale. Siguiente persona que comente, bueno, que me mencione, ¿vale? Siguiente persona que me mencione, tiene un graffiti, o sea, una bomba. Tiene que mencionarme, ¿vale? Que me salga del cuadradito naranja. Vale, ya tenemos persona que ha ganado. Bien sencillito, bien rápido. Ha sido... A ver, un segundito. Lo enseño por aquí. Ha sido... Uy, que se me va. Vale, aquí estaría... Yanko Valdebenito, ¿vale? Así que enhorabuena, que tienes tu bomba. Dime qué palabra pongo y... Yo la pinto. Esperamos aquí, a ver qué me dice. Gonza dice que nunca le toca. Bueno, no pasa nada. Si no te toca hoy, te toca otro día. Carca, ¿cómo podría deformar bien la letra para un Wild? Es que eso depende mucho del estilo que tú tomes, ¿sabes? Intenta hacer una pieza Wild y mándamela por correo. Que a lo mejor, si veo que tiene potencial, puedo sacarla en el vídeo de... Arreglando o cambiando graffiti de suscriptores, ¿vale? Víamela y a ver qué podemos hacer. Que diga Nesh, y por favor que sea una bomba como estilo lata. ¿Cómo que estilo lata? No me olvidas mucho porque yo de esto no... No sé. ¿Cómo que estilo lata? Si me explicas un poquito. A él ya le hiciste una bomba, ¿no? No, que yo sepa, ¿no? Esto ha sido BPE. Esta es de Boca, TC y SOAS. No, que yo recuerdo, ¿no? ¿Ya tiene una bomba? ¿Cómo que ya tiene una bomba? No tiene, ¿no? No me suena. A ver, le he hecho una bomba antes. Estilo lata te refieres a... Con puntitos. En blanco, como si fuera un spray. Uf, es que entonces no me va a dar tiempo a hacer otro. A ver. A ver. ¡Gracias! Así más o menos a lo que te refieres No, no, o sea, no tiene No tiene bomba, eh, que ya lo he comprobado Yo llevo un montón de directos de carca y aún no me ha tocado nunca nada Mi suerte es pésima Pero me lo paso bien aquí igualmente La nombre, esa la la haciendo Algún día, a lo mejor, quién sabe Te toca el sorteo grande, ¿no? El mega sorteo Así que nunca digas nunca Carga te recomiendo a NF NF que es música, graffiti Cuéntame un poco por aquí ¡Gracias! 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 Gonza, es por sorteo, ¿vale? ¿Te van a hacer monstruos, monster de graffiti? Bueno, antes he pintado más Tipo así Más dibujitos Tipo carácter y eso Ya pinto menos Pero oye, puede que pinte algo En algún vídeo o algo, no sé Es que me pasa que tengo muchas ideas para vídeos Pero Luego no hago ninguna Pues una vaga Y me voy a algo fácil Pero a ver, a ver si Antes de que acabe la cuarentena Hago Hago algo así guay Como también tengo cosas que me han mandado de la uni No estoy sin hacer nada, ¿sabes? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! universidad en España pues tienes que hacer la prueba de acceso a la universidad o sea, tienes que hacer bachillerato o un curso superior, esto es que no sé cómo se llama es que depende, puedes entrar o por grado superior, pero lo que se llama o o por selectividad, que es la prueba de acceso a la universidad después de hacer bachillerato y pues si apruebas y tienes la nota suficiente para la carrera que tú quieres entrar y hay plaza, pues entras yo por ejemplo en mi carrera nada más que requería un 5 en ese examen y yo pues saqué un bueno, en ese examen en ese conjunto de exámenes yo saqué un 7 y pico creo que era pero vamos, haciendo el mínimo de examen yo no me lo ocurre para nada que dije yo voy a lo mínimo y ya está que nada más que necesito un 5 y saqué un 7 y pico haciendo lo mínimo y y entré perfectamente a la carrera porque mi carrera no es muy solicitada que digamos al menos aquí no sé en otro sitio muy poca gente se mete la verdad ¿te gusta la argentina? hombre pues sí nunca he ido pero me llama mucho la atención me gusta, el acento me gusta mucho veratreno pregunta que como empecé en el graffiti ¿cuánto tiempo llevo? llevo desde 2013 en el mundillo bueno, desde que empecé a pintar más o menos el 2013 lo que pasa es que nunca he pintado seguido ¿vale? o sea yo empecé a pintar luego lo dejé, luego lo retomé, luego lo dejé así como por épocas ¿vale? entonces por eso no me considero así que tengo un super mega hiper extra super guay estilo simplemente porque me queda mucho para aprender y ahora lo tengo más estoy más puesta ¿sabes? no no lo estoy dejando tanto lo pinto cuando puedo y eso también cuando tengo tiempo pero ahora mismo estoy bien y empecé pues bueno pues me cambié de instituto un compañero de clase me dijo que estaban empezando en el graffiti probé, me gustó investigué y así seguí y ya está en resumida historia así ¿sabes qué es la birra? ¿una cerveza? bueno pues este ha sido el último la última bomba ¿vale? le voy a poner por fuera algo así más coloreadillo a ver después le pongo le voy a poner un marroncillo un marroncillo ya está esta música creo que la he puesto en otro momento me suena mola, parece hecha con fat cap bueno, lo he intentado, pero esta vez se obviamosla, ¿vale? hagamos como que no existe pero bueno bueno, pues eso ha sido todo yo creo que está bien, hemos hecho aquí siete bombitas yo creo que algunas están mejores que otras pero, bueno, se ha intentado, ¿no? se ha intentado como pongo aquí abajo en el título, ¿no? es practicando, entonces pues yo creo que está bien, es una buena práctica y si quieres mejorar algo, que mejor que practicar y hacer y hacer mucho mucho bocetillo y eso para mejorar bueno, pues yo creo que ya estaría aquí os enseño en resumidas cuentas aquí un poquito los que he hecho por si habéis llegado un poquito tarde o lo que sea así de cerca a ver, tenemos aquí a BPE que ya no me acuerdo de quién era pero bueno tenemos BPE tenemos aquí el de Vodka el de Tece y el de Soce que me gusta mucho como me ha quedado así simétrico un poquito el de Vodka también me gusta mucho como ha quedado a ver tenemos por aquí el de RG4 que me ha quedado regular la verdad, lo siento mucho el de KOSS y tenemos aquí el último de Ness así que, bueno ahora subiré subiré un par de fotillos con las bombas y tal a mi perfil con buena resolución para que la tengáis de recuerdo y todo eso y nada por lo que digo siempre muchas gracias por acompañarme ha sido un directo no muy largo hemos estado aquí una horita y poco así que, bueno espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo o directo que ya sabéis que por mi Instagram y por aquí por Youtube por la pestaña de comunidad aviso siempre os recuerdo que podéis hablar aquí a la campanita para que os avise cada vez que subo vídeo y hago directo ¿vale? para que entres de los primeros y tal y nada eso que muchas gracias por acompañarme y esto y que os quedéis en casita y que pintéis mucho y esas cositas muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo o próximo directo así que